Si te crees, tú ya prefieres encontrar tu nuevo puesto Me dijeron los que saben, no te quieras lo correcto Los segundos corren poco a poco y nuestro tiempo paga Es cuestión que ya se pongan a pensar, vuelve a mí y frena tu bueno Y ya no tocas ni siquiera manos Te van de lado y te van dejando cosas Y ya no tocas ni siquiera manos Te pasino tres tres meses, por allá les van a un lado Me dijeron los que saben que este ángel no es todo nuestro Es cuestión que ya se pongan a pensar Dime a mí, prenda tu vuelo Ya no tocas ni siquiera manos Dime a mí, prenda tu lado y vas dejando cosas Y pico a pico cuando me demostrará Y ya no tocas ni siquiera manos Oh, 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 oh Y ya no tocas ni siquiera sun Ya no tocas ni siquiera